... Cuando queráis, utilizáis el micrófono, por favor. Mister, buenas tardes. No sé si se ha quedado con un poco el mal sabor, ¿no? Después de cómo se ha jugado la primera parte, que solo se haya quedado un punto en Somosho. Bueno, es cierto, por supuesto, ¿no? Uno quiere ganar. Juega para eso, entrena para eso, trabaja para eso. Yo creo que hicimos un buen primer tiempo, de mucho control, muy fiable, por nuestra parte. El equipo rival apenas nos tiraba y nosotros hicimos cuatro o cinco ocasiones que deberíamos haber finalizado y haber resuelto el partido. Pero no fue así y poco a poco, en el segundo tiempo, empezamos a perder un poco el control, digamoslo así. Yo creo que también, bueno, te empatan el partido, en una jugada de Verbena también, un poco. No sé, es que parece que lo hacemos adrede, parece que son de risa un poco los goles, pero evidentemente caen en contra, precedido de una falta de libro. Eso es cierto también. Pero poco a poco fuimos perdiendo el empaque, digamoslo así, el control, lo que yo llamo la capacidad de que el equipo rival no te toque la cara y tú de vez en cuando... Porque yo creo que era la forma de ganarle a este equipo, con facilidad, quiero decir. Porque te da esa facilidad de ganarle siempre si tú estás bien a nivel defensivo. Bueno, y no pudo ser, al final empatamos y bueno, hay que darse por satisfecho. Sí, Fernando, ¿qué le han parecido los cambios que ha hecho? Es decir, porque no han aportado... ¿Qué me han parecido? Sí, es decir, dentro del trono del juego, no han aportado quizá lo que éste quería, ¿no? No, no opino sobre aspectos individuales, únicamente que haya un jugador que destaque muchísimo, entonces sí lo realzo, pero si no, yo creo que el equipo pesó un poco. Creo que es un elemento que hay que destacar. A partir de los minutos 60 nos pesó la semana, digamoslo así, en muchos jugadores. En Lago, en Héctor, en Abeldaño, en Damián... Es un poco el hecho de jugar tres partidos, eso se nota también un poco. Es un poco un elemento determinante. Bueno, yo buscaba con los cambios velocidad, desborde, ¿no? Porque es lo que este equipo necesitaría para abatirle, pero bien, no tuvieron esa oportunidad de hacerlo y evidentemente no... El equipo mejoró un poco, pero no lo suficiente. Hola, míster, buenas tardes. Bueno, se ha escapado la oportunidad de ganar hoy aquí en Sonmoche, de poner un poco más de distancia con el descenso. No sé si cada vez quedan menos jornadas y tienen la sensación que ahora sí, a partir de ahora, cada partido es una final y sabiendo que jugamos contra la Almería. Bueno, yo después de Llagostera ya sabía que más o menos que la situación iba a ser, nos tocará pelear siempre y pelear hasta el final. Y por eso hay que prepararse. Visto el rendimiento de Ortuño una semana pasada y sobre todo lo que se le ha visto hoy, ¿no cree que ha perdido un tiempo precioso todo este tiempo sin poder alinearlo? No, bueno, es fácil opinar así. Vosotros veis a Ortuño ahora, pero no lo visteis hace cuatro semanas como estaba. Ortuño está mejor, está mucho mejor y por eso está jugando. El entrenador no es tonto. Si antes no lo ponía, es que es verdad, ¿no? Si antes no lo ponía es porque yo pensaba que no estaba bien. Sí, se ha jugado de nuevo, o no ha habido momentos de buen fútbol de nuevo con el 4-3-3. ¿Se va a seguir así, Fernando, con el 4-4-2 o sigue con la idea inicial del 4-4-2? No sé, va a depender un poco. El 4-4-2 lo tenemos ahí, lo tenemos entrenado, este sistema también. Y también una defensa de tres y dos delanteros. De esos tres sistemas pues dependerá un poco. Y el 5-4-1 también. Es decir, tenemos un sistema que yo llamo sistema de riesgo, que es jugar con tres, cinco en el medio, dos arriba, digamoslo así. Y un sistema pues de conservador para uno cero a minuto ochenta, pues jugar con cinco y cuatro en el medio y uno arriba. Eso lo iremos utilizando según las circunstancias de los partidos, según el rival también y según también el marcador, claro. Mister, según los resultados de hoy, de ayer y de los de hoy, y el resultado del equipo de hoy, ¿hace que el partido de Almería sea ya una final? Bueno, yo ya dije que todos los partidos eran finales, lo que pasa que el premio es el final de la temporada, pero nosotros nos planteamos cada partido por eso, exactamente eso. Como una final que hay que ganar. Y Almería pues es otra, claro, es un equipo que está ahí cerca de nosotros y por lo menos no podemos permitir que nos gane. Pero yo creo que el equipo, no sé, desde mi punto de vista, está mejorando algunas cosas, yo creo que está siendo más sólido, más solvente. A los rivales yo creo que les va a costar bastante más hacernos posibilidades si no regalamos nosotros, porque es evidente que estamos regalando en exceso, con errores a veces absurdos. Lo que se ha visto en la primera parte es, o sería el ideal de lo que usted busca en cuanto a control, manejo del partido y demás. A mí me gusta el control, por la razón que os digo, yo creo que es el concepto más importante a nivel futbolístico, es que el rival no te haga daño y tú de vez en cuando, aunque sea poco, es como el bolseador que no le toca en la cara, pero tú de vez en cuando das y das fuerte. A partir de ahí mejorar, claro, a partir de ahí me gustaría que el equipo, aún teniendo control, lo tuviera también con la pelota un poco. Yo creo que eso es una asignatura pendiente, no sé para cuándo, pero de momento sigue pendiente. Mejorar un poco en eso la circulación de la pelota. Aparte del cansancio al que hace referencia a usted también, no sé en qué medida le puede haber afectado al equipo el gol, el momento en el que ha llegado también y la forma en la que se ha producido. Bueno, evidentemente no tenemos una salud y una energía, una pila extraordinaria, digamos así, por la situación del equipo, por lo que es. Y cualquier elemento extraño y un gol en contra, pues le pesa, claro, en el momento del minuto 41 o 42 del segundo del primer tiempo, pues claro que pesa. Es decir, el ambiente en el vestuario no es exactamente el mismo, que vas 1-0 y vas empatado. Y entonces yo creo que tampoco la salida fue la que hubiera sido posiblemente si el marcador fuera 1-0. Pero yo creo que también lo que más pesó al final es el querer y no poder un poco de muchos de mis jugadores. A veces la suspensión del partido de Huesca podría parecer buena, digamos, en aquellos momentos, porque teníamos algunos problemas. Pero a la larga, esta semana, pues tuvimos una semana a la cual no estamos acostumbrados y eso se paga. Vale, gracias.